¡Ele! ¿Qué pasa chavales? Aquí que a ti es parro de nuevo y bueno, nos queda un minutito para el partido de liga, partido decisivo y partido importante, creo no sé lo que han hecho los demás ah no, pues entonces ya está no es tan importante porque la G-United ha perdido hoy, por lo tanto le sacamos 9 puntos estamos a una diferencia de 9 puntos le quedan 3 partidos la diferencia de goles es de 50 lo que le sacamos así que nosotros empatando y ya somos matemáticamente con goles primero ganando por supuesto, incluso hasta perdiendo, podemos perder los 4 partidos que nos quedan porque no nos va a alcanzar ya pero bueno, vamos a jugar como si fuese el partido, no la estuviéramos jugando y es para ganar la liga he jugado Champions, bueno, veis como tengo la garganta, estoy ronco perdido todavía de de tantas fiestas, que no es normal en las fiestas que me he pegado y fijaos como estoy, sigo todavía medio tocado de la 2 ya puedo hablar hoy algo más muchísimas gracias a Fernando Neve que estáis apoyándonos y eso estoy perdí el primer partido de semifinales de la Champions perdí un 0-1 en mi casa perdí, el partido fue muy malo de hecho no puedo entrar pero estoy viendo las estadísticas un partido malísimo y hoy he jugado jugaba a la hora del trabajo justo entraba al trabajo a la I-4 y empezaba el partido a la a la I-13 así que ha sido en trae de hecho se ha lesionado en mitad del partido Klaus y como se supone que estaba dentro no me ha hecho ni el cambio ni nada que ha sido también una jodienda pero bueno al final me he podido remontar le hemos metido un 1-3 y y hemos pasado a la final de la Champions que es lo importante para nuestras aspiraciones ya como sabéis la copa nos eliminaron entra David Calatrava apoyando también muchísimas gracias y eso y entre en la copa nos eliminaron la liga sabíamos lo dije desde el principio que iba a ser una liga sencilla no he tenido partidos complicados el único que me ha ganado ha sido el PZ que ha sido eliminado en semifinales me tuve a contra rival del PZ y los demás han sido partidos fáciles hemos ganado creo que hemos ganado todos los partidos y hemos empatado uno o hemos perdido uno y hemos empatado y hemos perdido uno y empatado otro pero que ha sido totalmente fácil la liga ya os lo dije vamos mis aspiraciones para esta liga es que tenía que llegar a los 120 goles y creo que voy en unos 90 y pico no se lo hemos mirado antes tengo 90 y algo amarilla y se va por fuera amarilla para Lozano ya prácticamente nos da igual las tarjetas lo suyo es que no le saquen tarjeta calzada que siga ahí en el Pichichi en el Pichichi calzada tiene 35 goles y el siguiente que le siga en mi culo me parece que viene con 24 así que va bien el Pichichi está ganado espero de que el mira ahí está gol de calzada espero que los de Nordeu no me digan que no lo he hecho ahora mismo hace 5 minutos me acaban de contestar un mensaje del servicio técnico le estuve diciendo de que era un agente era una incompetente de que le he mostrado capturas donde me había apuntado al torneo de que lo había ganado de hecho le mandé hasta una captura de uno de mis vídeos donde se veía que estaba apuntado en el juego un montón de cosas le mandé todas las fotos y ya no han sabido decirme de que el fallo ya no era mío me han dicho que el fallo parece ser que es suyo que no le aparece en su base de datos como que yo me he inscrito y que tenga paciencia la paciencia llevamos casi un mes va a acabar la temporada y todavía no me han dado el DS de todas maneras en cuanto acabe esta temporada voy a hacer un vídeo lo voy a subir al canal en Oculto por si lo publicaré por si hay algún tipo de problema donde en ese vídeo se vea como estoy apuntado como he ganado la Champions como o sea como he ganado el Pichichi como he ganado todo vale y estoy apuntado para si hay algún problema le cojo le mando el vídeo y a Tomás Viento ya no me la juego me la juego más para que no me digan que el fallo es mío le mando un saludo a Joel FT que me dijo que le mandara un saludo el otro día me escribió me dijo que le hacía bastante ilusión así que un saludo a Joel y que te vaya muy bien y ya creo que os he contado todo el equipo está funcionando a las mil maravillas lo único que tengo mis dudas es con el portero con Pablo pero no es porque esté malo porque la verdad está haciendo unos parados impresionantes sino que se me está quedando bastante bajito para la próxima temporada lo voy a tener bastante bajo pero no sé si incluso hasta entrenarlo va a tener la próxima temporada 23 años y está subiendo bastante bien y las grises como las tiene las tiene bastante bastante bajas es que es espectacular lo de este portero es espectacular entonces aparte de que tiene buenas estadísticas me ha salido muy bueno está parando muchísimo muchísimo y no quiero desprenderme de nadie ahora mismo del equipo es que creo que voy a mantenerlos todos no sé cómo están de edad me parece que el más mayor que hay puede ser que sea Klausi sí Klausi que tiene 24 la próxima 25 y los voy a aguantar a todos porque es que Klausi ayer por ejemplo en el partido que había me dio dos asistencias una de corner y otra me dio una asistencia un pase entre líneas espectacular y no tengo pensado cambiar a nadie del equipo si es que el equipo mío está funcionando a las mil maravillas entonces creo que no voy a invertir token tampoco lo necesito la verdad pero creo que voy a seguir como estoy entra Javi Sandoval apoyando muchísimas gracias Javi y por cierto esta noche para la gente bueno sí para la gente de España a las 9 de la noche se va a jugar el partido de la final de la copa del torneo de la perla negra en el que va a enfrentar a Rubén Palacios contra Polo Rock lo voy a grabar tengo la suerte de que Rubén está en mi asociación lo grabaré ya lo subiré en el vídeo para mañana y lo veréis lo voy a comentar como vaya viendo yo las jugadas como van ya viendo los equipos me acaban de marcar un gol ojo que me marcan el segundo uy la falta entra Germán sinergia y pues eso lo que os estaba diciendo muchísimas gracias Germán por el apoyo también y voy a entrar a verlo lo voy a grabar y mañana os lo subo mañana ya daremos por finalizado bueno mañana no porque nos falta por jugar todavía el tercer y cuarto puesto que no sé cómo están los otros dos no sé cómo cómo van a acabar así que de todas maneras en cuanto ya acabe ya me he puesto en contacto me pondré en contacto con los vale ha marcado domingo con los patrocinadores para que ya empiecen a entregar los premios pero por ejemplo los premios de la final ya los sabremos hoy podremos encargarlos ya los patrocinadores entra Sebastián Baca apoyanos también muchísimas gracias minuto 67 dominguez me ha marcado dominguez ha sido un acierto totalmente os lo digo de verdad creo que la clave de la temporada ha sido el meter el DMC ha sido ha sido la clave el dominguez sin lugar a dudas meter a este a este DMC fue lo metimos la temporada va a pasar con 19 o 18 años este año ha explotado este año ha sido defensivamente impresionante ofensivamente ya lo estáis viendo atacando de lo mejorcito del equipo Fran Arias también Fran Arias quizás está un poquito ahora ya lo digo con un poquito menos de calidad pero es que no me importa pero es que está en un nivel impresionante que cuando los dos delanteros no están inspirados esta es para tirar del carro estoy muy contento con el equipo ya visteis que al principio de la temporada estuve entrenando a los defensas para ponerlos con las 6 estrellitas y creo que es así como va a ir el equipo voy a ir con las 6 estrellitas ya sabéis que los verdes ahora mismo escasean y tener al equipo en 6 estrellas tenerlo sobre 100 100 poco voy a quedarme esta temporada estoy en 114 yo creo que me voy a estar más o menos cuando acabe la temporada en un 116 como mucho y no me preocupa para tenerlo tenerlo más alto la verdad es que no para la próxima temporada empezaré más o menos en un 96 o por ahí y tenerlo al 100 lo antes posible lo entrenaré un poquito para tenerlo al 100 y de ahí que ya vayan subiendo solo pero no me preocupa la verdad porque sé que tengo un equipazo para el nivel 100 que es más o menos que es lo que vamos a empezar a competir la temporada que viene voy de sobra porque mi equipo no es para nada de eso por lo bien entrenado que está y las habilidades como las tiene y me vuelve a marcar el mismo ha sido el Black el que me ha marcado antes también ¿no? ah no me va a sacar un empate el tío este bueno por lo menos han remontado donde tenían que remontar y con el 2-2 ya tenemos matemáticamente que la la de esta la liga así que perfecto Pablo García me ha hecho un 5 con 8 ojo ojo que es la última ¡está solo Daria Lamo! que bien lo que os estaba diciendo fijaos aparece cuando menos te lo esperas y fijaos en el minuto 88 para dar la victoria que no valía lo mismo la victoria que el empate pero bueno ahí está super bien vamos me sube Palacio 5 madre mía me sube Pérez 2 Domínguez me sube otro 6 4 en creatividad que me viene muy bien 1 en definición para Lozano 2 para Klausi 1 para Aria 1 encabeceado para Mikula y 2 para Galzán le ha sacado un 8 8 con 1 Pablo García partido para olvidar pero bueno ahí está muchísimas gracias a todos y creo que estaba jugando Sebastián ahora ¿no? es que me soy muchísimo y no no sé si será alguno de estos pues no estos son de la liga ¿quién es Sebastián? este ya que me ha apoyado le pegamos nosotros aquí está le pegamos nosotros el apoyo también ahí está jugando y nada más ya más o menos os he enseñado os voy a enseñar el pichichi a ver cómo va la cosa a ver el pichichi aquí lo tenemos 36 23 Mikula 22 y Aria 18 es que tengo de los 4 primeros 3 son míos y con 18 23 y Calzán con 36 lo de Calzán es un abuso espectacular ayer jugué la copa con el Granada otra vez volví a perder otra copa en la final perdí en los penaltis el último penalti además fue lo tiró mi lateral izquierdo lo tiró el capitán y lo mandó a las nubes y a tomar viento la copa otra final más así que esta temporada me toca otra vez ganar solamente la liga el pierde finales del Granada yo no sé cuándo se le va a acabar la mala suerte yo sé cuándo se le va a acabar la mala suerte al Granada a Granada se le va a acabar la mala suerte cuando juegue con mi DMC creo que al Granada le hace falta el DMC y la próxima temporada tengo 1400 verdes me parece que tengo teco tos de sobra y seguramente va la próxima temporada me desprenda de vamos me voy a desprender de los dos extremos me va a doler muchísimo porque Vadillo y Vico son muy buenos extremos pero necesito jugar con una MC y un DMC porque es mi forma de jugar y creo que es de la mejor forma que le puedo sacar al partido así que voy a jugar de esa manera y fuera como ya veis hemos ganado ya la liga tenemos esos 12 puntos a falta de 3 jornadas así que ya hemos ganado la liga aquí con el Granada creo que también la hemos ganado la ganamos ayer así que todo hecho ya tenemos los deberes hechos nos queda solamente la final de la Champions a ver cuándo nos ponen la final de la Champions porque todavía como hemos jugado hoy el calendario no aparece pero tendremos la final de la Champions en estos días creo que este día el 13 si el viernes será y pondré el equipo todo tiene pinta de que si juego a las 10 de la mañana sea por la tarde si fuese por la tarde me vendría espectacularmente bien a partir de las 4 no creo que me lo pongan antes de las 10 vamos antes me refiero por la mañana pues sería a las 10 a ver si lo puedo grabar ojalá pueda grabar la final de la Champions porque me gustaría un montón traeros el partido de la final por lo menos así que lo vamos a dejar por aquí señores ya sabéis si os ha gustado darle a like suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo darle a la campanita para que Youtube avise cuando suba un vídeo y nos vemos señores nos vemos en el siguiente capítulo hasta luego chavales chavales